¿Los llevan de que nacen? ¿Los llevan de que nacen? ¿Alguno sí, otros no alcanzaron? ¿Los llevan de que nacen? El presidente, al representante del alcalde, administrador municipal, don Jorge Ollarsun. A nuestro concejal, el señor Oscar Gallardo Calbuyaue. Y al presidente de la asociación FEMFUR y Lekinchao, don Jerko Mayerovich. Saludo especial también a toda la gente que nos visita, barras, familiares, amigos y público en general. A continuación, solicitamos a las delegaciones que nos visitan tomar ubicación para dar inicio a esta ceremonia de inauguración. Hace su ingreso el Club Deportivo Teniente Ibañez. Provenientes de la región de Tarapacá, ciudad de Iquique. Club fundado en 1998. Que entre sus filas cuenta con jugadores de distintas nacionalidades. Dándole así una mayor inclusión a quienes hacen de Chile su segunda patria. Brindémosles un fuerte aplauso a esta delegación de 16 integrantes del Club Deportivo Teniente Ibañez de Iquique. Invitamos también a los integrantes del Club Deportivo Hospital de la Ciudad de Cocra. El que fuese fundado el 2 de mayo de 1983 por funcionarios del Hospital de Cocra. El cual dentro de su historia deportiva ha logrado triunfos importantes como campeones regionales y participaciones en los nacionales de fútbol rural en las comunas de Quillota y Linares. Hoy día, a puerta de cumplir 37 años, ya son más que un club deportivo. Son una familia. Un fuerte aplauso para la delegación que proviene desde la región de Aysén. Hace su ingreso el Club Deportivo Atlético Tirúa. Institución fundada el 26 de junio de 1996. Desde entonces se ha encontrado activo y participando de diferentes competencias locales y regionales. Nacionales también. Conta con tres series de honor, damas y serios. Y hace dos años abrió una escuela de fútbol para niños y niñas desde 6 a 14 años de edad. Los logros importantes son dos finales regionales. La primera en el año 2000 y la última en el año 2019. Saliendo campeones y dándole el paso a este nacional. Un fuerte aplauso para la delegación del Club Atlético Tirúa. Por último, invitamos a nuestros dueños de casa, a los integrantes del Club Deportivo Salud Insular. Más conocido como UCI. Institución que nace bajo el alero de la Corporación Municipal de Quinchado. Y que hoy entre sus filas también cuenta con integrantes de la comunidad en general. Un fuerte aplauso entonces al representativo local, al Club Deportivo Unión Salud Insular de Achao. Invitamos a nuestro público y asistentes a ponerse de pie para entonar el himno nacional. Disculpen. Invitamos también a nuestra terna arbitral desde la Comuna de Castro a hacer ingresos hacia la zona de inauguración. Un fuerte aplauso para quienes están encargados de dirigir los seis encuentros de esta subsede del Campeonato Nacional FEMFUR 2020. Sede principal, Mauyín. Subsedes a Chao, Frecia, Puerto Montt y Mauyín. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 parte importante de su experiencia nos ha servido también a nosotros para poder hoy en día estar llevando a efecto esta actividad así que pido un fuerte aplauso para quienes desde el silencio nos apoyan para desarrollar estas iniciativas deseándole el mayor de los éxitos a cada una de las delegaciones les solicitamos hagan abandono del campo deportivo y también los invitamos a presenciar el encuentro entre el Club Deportivo Salud Insular y el Club Atlético Tirúa muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atás! A más, a más, a más. ¡Avanza! ¡Ven a presionar, ESPECIAS! ¡Apúralo! ¡Apúralo! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Sale, sale! ¡Viva! ¡Viva! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Únalo! ¡Ya! ¡Viva! 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 ¡Aquí va! ¡Viva! ¡Avance, llegando! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Sócalo a la vida, Nalo! ¡Ya está correcto! ¡Muy bien, hay que salir! ¡Estoy cobrando el rito, güey! ¡No te lo voy a jugar, bicho! ¡Déjate de jugar! ¡Gabriel! ¡Tranquilo, Gabriel! ¡Tómate el tiempo! ¡Tranquilo! ¡Vale, Mela! ¡Gabriel, tranquilo! ¡Bombeala, Gabriel! ¡Hacia el arco! ¡Ruta de Mela! ¡Sí! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Fuera! ¡Tranquilo! ¡Estoy mirando! ¡Ay no más! ¡Ahí no más! ¡Man�罪, Gabriel! ¡Eso no te escribe! ¡Arriba, viejo! ¡Está molestado! ¡Aras, ríjate de Fangio! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 No te pares, no te pares, no te pares, apúralo, 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 salta atrás, salta atrás. ¡Marca, marca! ¿Qué estáis cobrando el lucho? Ven a darme explicación, güey. ¡Marca, marca! ¡Marca, marca! ¡Viva Hugo! ¡Marca, marca! ¡Marca, marca! ¡Marca, marca! ¡Marca, marca! ¡Marca! ¡Vale, vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 su gol y ha sido mejor ¡Llele! ¡Otro! ¿Dale? ¡Vuelve ahí! ¡Llele! ¡Uy, yo! ¡Juega! ¡Llele! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! Dale, dale, Nacho, dale. ¡Vamos, Lucho! ¡Eso! ¡Eso! Buenas, buenas, buenas Igual, igual Busca la orilla nomás Busca, busca, busca Mira Vuelve, vuelve Al porto ¡Eso! ¡Bueno! ¡Bueno hombre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No te toques, Carlos! ¡Están pillando! ¡Oye, Carlos! ¡Oye, querítame! ¡No lo han quisido, de arriba! ¡Fue gol! ¡Canaquia! ¡No toques, Carlos! ¡No toques, Carlos! ¡Dale, muchacho! ¡Vamos, Muita! ¡Vamos, Estiba! ¡Buenos, Muita! ¡Buenos, Muita! ¡Vamos! 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 Llega, llega, llega Llega, 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 llega Llega, llega, globo, hacia la nora ... ¡Fue a la pelota, fuera a la pelota! ¡Fue a la pelota! ¡Fue a la pelota, fuera a la pelota! ¡Fue a la pelota! ¡Fuera! 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 ¡Oye, saquen ese hueón que es de ahí, pues! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale, Rico! ¡Ale, Rico! ¡Oie! 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 ¡Juega! ¡Los actúes! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Querza! ¡Fuerza! está actuando está actuando ahí sacalo de la cancha saca Neymar saca Neymar saca Neymar saca Neymar saca Neymar saca Neymar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Screrri! ¡Screrri! ¡Buenas blanquezas! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Marca, marca, de nuevo! ¡Marca, Marca, Marca! ¡Ven, ven, ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Más atrás! ¡Marca! ¡Marca! ¡Aquí se va! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Sigue! 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 ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Coñote acá nomás! ¡Coñote! ¡Vuelve! ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, cuídate! ¡El segundo balón, blanco! ¡Aplausos! ¡Fuerza, mira! ¡Aplausos! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Buenos señores! ¡Buenos señores! ¡Cállate! ¡Bien, bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Fuerza la llagulando! ¡Profe! ¡Profe! ¿Puedo pasar? ¡Profe! 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 ¡Corre! ¡Profe! ¡Corre! ¡Profe! ¡Arriba! ¡Profe! ¡Vamos, hijo! ¡Vamosey! ¡Vamos Coyotes! ¡Vamos en juego! ¡Vamos Márquez! ¡Vamos! ¡Fiquillo! ¡Fiquillo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el metido! ¡Mira el tuyo muchacho! ¡De dos con uno! ¡Bien unveil! ¡Bien unveil! ¡Vamos los blancos! Rafaela, Rafaela, Rafaela... ¡Noорт Secadлавia! ¡Presionemos y hermana! ¡A ver si tendrán el gol! ¡Bola! ¡Vaya la distac cowota! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!